Los legendarios de Chicago se llama How It Works Una canción que dice ¿Puedo hacer mi boogie ahora? ¿Me dejáis hacer el boogie? Ok, pero necesito como... Suena bien así, ¿no? You're so fine, you're so true I don't care what you do Only I'll be your love You'll be mine, you'll be mine You'll be mine You're so fine, you're so true I don't care what you do Only I'll be your love You'll be mine, you'll be mine You'll be mine Tell me, pretty beaver If you wanna try If you say, yeah, darling Ain't gonna worry till the day I die I'm so glad, I'm so true I don't care what you do Only I'll be your love You'll be mine You'll be mine You'll be mine ¿Puedo preguntaros algo? ¿Puedo hacer mi boogie ahora? Sí ¿Puedo hacer el boogie? Sí Déjame hacer el boogie una vez más ¿Puedo hacer mi voz? ¿Puedo hacer mi voz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!